Chos, para mí es muy difícil la primera, tío. No mata la RK5, mata sola. La de RK5, mata sola. Chos, la RK5, esa es una vincita, tío. Una cosa, ¿qué hacemos hablando de Call of Duty aquí en el GTA, que no? Venga, pues ahí, tío. Vamos, coño. Vamos, ahora alguien, mira lo de atrás, un triángulo. Mira lo que tenemos delante flotando. Vamos. No, 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 vaya buenísima salida que he hecho. No, para qué pillan el rebufo a Ángelus. ¡Jos, mamá, tío! Si no, viaja me pegó, tío. Y el Ángelus adelantó. ¡Abrón, no me empujes! ¡Fuerte tú! ¡Fuerte tú! ¡Fuerte tú! ¡Vamoo! ¡Fuerte tú! Vamos a pillar el rebufo mutuamente, a ver si lo lo hacía. ¡Vamos! Vale, 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 vale. Veo difícil que me pille el rebufo si no está ahí. ¡Oh, no, no, no! Me dio la vuelta al coche, tío. Venga, 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 venga. ¿Qué cojones? ¡Fuego, tío, tío! ¡Fuego, tío, tío! ¡Fuego, tío, tío! ¡Fuego, tío, tío! ¡Joder, con las curvas, eh! ¡No lo pille el punto! Casi se mete una leche. ¡No, que se la metió, creo! ¡No, que lo ha pillado el punto! ¡Uy, intentaste venir a por mí, eh! ¡Joder, mira eso! ¡Mira eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, te estoy ahí cogiendo! ¡Aaah! ¡El punto tronco! ¡Pero, vamos, no freno! ¡Aquí no frena nadie! ¡Joder! ¡Qué va, qué va! ¿Qué cojones? ¡Hostia! 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 ¡Dale! ¡Tú aceleraste! ¡Joder, cabrón! ¡Cabrón! ¡Hostia! ¡Joder, Dios! ¡Se te vio lanzando, Dios! ¡Me fui a tomar por culo, Dios! ¡Qué guapo, tío! ¡Pero! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Qué es lo que hay que hacer, tío! ¡Ah, sí, esto! ¡Ahora! ¡Ya lo pillé, ya lo pillé, ya lo pillé! ¡Pero yo es que complicado, tío! ¡Es un guarda ahí! ¡Es un guarda ahí! ¡Sí, tío, pero vamos! ¡Tío, es súper complicado, tío! ¡Es verdad! ¡Yo lo pillé, pero de espalda! ¡Mira, mira esto! ¡Ala! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Han creado! ¡No! ¡No! ¡Está volado! ¡Está volado! ¡Hala! ¡Ya la lié, tío! ¡Vamooos! ¡No, tío! ¡Casi lao! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡No! ¡Chau, qué difícil, tío! ¡Tío, tío! ¡Es complicado, eh! ¡Sí, sí, tío! ¡Tío, el que hace esa... ¡Está! ¡El que hace esta... ¡Tío, la leche, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No puedo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Y me caigo! ¡Y me caigo después! ¡Ah, tío! Es que ahí arriba donde te caíste tú es imposible, tío, ¿no? Es que... ...los conmite encima no tiene ningún punto siquiera para guardarte, ¿sabes? Tienes que hacerlo todo entero. ¡Sí, tío! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡No, tío! ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos! ¡No, mierda! ¡Mira, mira! ¡Y se cae! ¡Y se cae! ¡No, mira, mira! ¿Qué pasa con el diángulo? ¿En serio? No, y ¿sabes lo gracioso? Que encima son dos vueltas. ¡Qué buena, tío! Pero vas a hacer que yo te diga... ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mira, tío, tío, tío! ¡Que me lo hago, que me lo hago, que me lo hago! ¡Que me lo hago! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No! ¡Pero, tío! ¡Es que encima! ¡Triángulo y seguir! ¡Escima tienes que pasar por el triángulo! ¡Imposible! ¡Me he comido el triángulo! ¡Y seguir! ¡Y seguir encima! ¡Me he comido el triángulo dos veces ya, tío! ¡Hostia! ¡Qué va, tío! ¡Es imposible, tío! ¡No, tío! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, ahora! ¡Me salió perfecto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, niño! ¡Vamos, que tú puedes! ¡Hostia, vale! ¡Qué va, tío! ¡Qué es imposible, tío! ¡Me va a coger un poco esto! ¡Me va a tener el récord de coger altura! ¡Sí, sí, sí! ¡Salió volando! ¡Primero fue exagerado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, quita, 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 quita! ¡No, tío, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Se mete aquí en el medio, tío! ¡Aquí para atrás, tío! ¡Se cae ahí en la cabeza! ¡Yo primero! ¡Vá, ángelos! ¡Joder, yo último, tío! ¡Yo aparezco siempre atrás, tío! ¡Vamos! 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 ¡Tío, eres un cabrón, tío! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡No, que si yo no te he dado! ¡Yo tampoco! ¡Rebúfos en el aire, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Hay que basarlo a los tres puntos, tío, rápido! ¡Vale, Dios! O sea, hay veces que ni te lo pillas, ¿sabes? Esto es imposible, tío. ¡Mira, toma! ¡Va, mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Toma! ¡Va, mira, mira! ¡Va, mira, mira! ¡Va, mira, mira! ¡Pase, pero no hay puntos, tío! ¡Es imposible, no, no! ¡Va, mira, mira, mira! ¡Va, mira! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos! ¡Que lo hago, que lo hago, que lo hago, que lo hago! ¡Que lo hago, Navila! ¡Que lo hago, que lo hago, que lo hago! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No! ¿Lo hiciste? ¡Mira! ¡No, no, no! ¡Que pase por el triángulo! ¡Pase por el triángulo y después cuando llegué hay otro muro y me lo comí, tío! ¡Venga ya! ¡Ya! ¡Sí, tío! ¡Es muy largo, tío! ¡Hoy casi una persona ahí! ¡Casi atropelló a alguien, tío! ¡Es que a ver, la primera parte es fácil! ¡La primera parte es fácil! ¡Sí, sí, tío! ¡Sí, la primera parte es fácil! ¡Pero después de meterte por el triángulo y después de seguir es imposible! ¡Sí, sí! ¡Es chungo, es chungo! ¡Chua! ¡Muy mal! ¡Joder, tío! ¡Una cosa! ¿Qué cálculos tuvo que hacer el tío que hizo esta rampa? ¿Cuánto tuvo que estar, tío, para hacer los cálculos de esto? ¡Joder! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Te lo pasaste! ¡No jodas! ¡En serio! ¡Y me lo pase dando vueltas! ¡Que coste! ¡Qué cabrón! ¡Ya, si yo te vi! Si viste ahí una vuelta y por eso te dije que te lo pasaste. ¿Por qué coño, tío? ¡Chacho, tío! Esto no me lo pasa nada. ¡Vamos, vamos! Tío, puedo pegar otra vuelta, así que tranquilo. Es verdad, creo que esta me la pasa a la primera. ¡Ya, mira! ¡Joder! ¡Uuu! Hay chico siempre contra el muro ese. ¡Adiós! 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 ¡Qué bueno! ¡Adiós! 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 ¡No, no, no, no! ¡Que me lo paso que no! ¡Mierda! ¡Es imposible! ¡Es imposible, tío! ¡Es imposible, tío! ¡Está caído! ¡Con el Centorno es difícil! ¡Con el Centorno es difícil, Liza! ¡El Centorno es el coche que más aceleración tiene! ¡Ya, pero...! ¡Es más bajito! ¿Y el ADER? ¿Y el ADER cómo es? ¿Y el ADER cómo es? ¿Y el ADER? ¿Y el ADER? ¡El ADER es más alto que el... ¡Juamba! ¡Me lo pasé! ¡El ADER es más alto que el Centorno, Liza! ¡Que así no me lo paso, tío! ¡Buena, Dávila! ¡Buena! ¡Vamos, vamos! ¡El Centorno, mira! ¡Se pega más! ¡Que me lo hago otra vez! ¡Que me lo hago otra vez! ¡Que me lo hago otra vez! ¡Mira! ¡Que me lo hago, Dávila! ¡Que me lo hago, que me lo hago! ¡Me lo hice! ¡Me lo hice! ¡Que cabrón, tío! ¡Que cabrón, tío! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Toma ya, jodeos, cabrones! ¡Que cabrón, tío! ¡No, NF es para mi casa! ¡No, tío! ¡El triángulo! ¡Para ya le tengo un truquillo ya! ¡Ya me lo va a pasar la primera! ¡Vamos a ver! ¡No te va a dar tiempo! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Tienen que llegar dos! ¡Sí, la carrera sigue! ¡Sí! ¡Sí! ¡La guarda! ¡Voy a mirar a ti y todo para que veas! ¡Ya, va, va, va! ¡Voy a mirar a ti y todo para que veas! ¡Yo, estoy quitando todas las farolas! ¡Qué pude de ti! ¡Vamos, vamos! ¡Confío en ti! ¡Se me ha pasado la primera! ¡Vamos, vamos! ¡A la primera! ¡Fíjate! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos vamos vamos! ¡No! ¡Qué putada! ¡Qué putada, qué putada, tío! ¡Y va todo bien!